Ella es Lissang Niavelino Beltré de 4 años de edad, quien luego de varios paros respiratorios al nacer prematuramente con solo una libra, afectó directamente su sistema auditivo y por consecuencia su habla. Necesita una operación que se llama implantes cocleares para poder escuchar y así ella poder hablar. Los padres de la menor, residentes en San Cristóbal, expresaron la desesperación que sienten al ver a su hija formar parte de las personas que pueden quedar entre los discapacitados. Uno como padre en algún momento se siente impotente, se siente incapaz de hacerlo, pero igual se siente con el compromiso de hacerlo, de hacer lo posible, de agotar todos los recursos habidos y por haber para poder lograr que su niña sea una persona que la sociedad la acepte. O sea, muchas veces sabemos que hay discriminación. Los padres de la menor dijeron además cómo se sentirían al escuchar las primeras palabras de su pequeña. Es importante, sería satisfactorio poder escuchar a la niña, poder decir sus primeras palabras, poder ver que ella se comunica con los demás, entender también en este punto que ella sería aceptada de manera beneficiosa en la sociedad. Los padres de la niña tomaron la iniciativa de realizar una kermés con el fin de iniciar a recolectar dinero para los aparatos. Para las personas que deseen colaborar con esta niña pueden hacerlo a través de los teléfonos en pantalla. Jaycee Capellán, Noticias S&N. Un son. No, 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 no.